Música 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 Ana corre, banche Ana corre, banche Reconce esas chicas Ana corre, banche Eme la primera Reconce esas chicas Similar,zorayal Que eres tu, quieres tu, en primer lugar No habrá paso a las que monelan, ella se usa un camuflaz Ok, reconoce esa chica similar a toda ella Que de tú tienes en primer lugar No habrá paso a las que monelan, ella se usa un camuflaz Camuflaz, ella la tiene que instar Camuflaz, ella puede representar Otras son de las que monelan Camuflaz, tiene figura de verdad Otras son un camuflaz Que siempre sintió, cuerpo y campeón Me merece todo el premio de la Igalardo Alguien presidió tu cuerpo campeón, se merecen cien a la ronón Mis insens hombres, cuando entran al baile, galopean las viales Algunas corren, otras firmes se quedan sin alantona Miren tú para arriba, que aquí no hay ni habita Y nunca en el suelo donde tú si caminas Reconoces a chicas y mirar con ellas, que eres tú quien es de primer lugar No hagamos a las que modelan, ellas usan un camucar Deja que vengas en un surprise, dura el hombre para hallar soy ice Te hago un favor, te recomiendo, que si vienes vas a caer sin alantona Deja que vengas en un surprise, dura el hombre para hallar soy ice Este tanillo aquí recomiendo, que seguro vas a caer Por eso hay este que no sale de tu amor, consulta a alguno Como si eso lo fueras ayudar, que a tu persona siempre rebota Y en mi bol, ya se ganan Te dice, te dice, te dice, te dice, se llama Yata y no pede Anda, corre y vuelve para que ya te mire mal Ey, aquí más, nuevamente te repite Deja ese quiche para ser como tiene que ser Te dice, se llama Yata y no pede Anda, corre y vuelve para que ya te mire mal Ey, aquí más, nuevamente te repite Para que tú firme como un hombre Migo un vagón completo, llegueñale No nos asombraron de si a los mares No nos asombraron de si a los mares Hoy es un día de lo que Mira un vagón completo, llegueñale No nos asombraron de si a los mares Hoy es un día de lo que Y si reconoces a tigas similar con ella Pero tú quieres en primer lugar No hablas a las demonelas Ellas usan un camuflán Ok Coge y ala tu man Quiere estar con otra guía Coge y ala tu man Quiere estar con otra guía Cuida a tu man, quiere la cuida a tu man Quiere ser con la chica en el primer lugar Todos los manes se le trata al hogar Esta chica permanece su pasión Dile a como quiera, tiene que respetar Dile a que tú tienes cuerpo pa' modelar Pero muy difícil que le pueda acercar Pero es maquillaje y no pa' un camuflán Persígueme, 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 persígueme Escucha el dembo como suena el timbal Escucha el dembo como suena el timbal Ella baila en Puerto Rico y disfruta en Panamá Escucha el dembo como suena el timbal Tú deseas rubén al por el tiro original Destruye el bombo, claro, este es mi tiempo La galería me grita cuando escucha mi voz Destruye el bombo, claro, este es mi tiempo La galería me grita cuando escucha mi voz Alza tu mano, llame al que espero Grito el primero, rubén al segundo En la tabla de honor tengo mi bonito Saludo muy llamables al pueblo que me apoyó Por el viejo Tafán con mi chica caminaré Una buena experiencia en esto con toda su piel Ella me pregunta, yo le voy a responder ¿Quién es su hombre? ¿Y de quién fue ella mujer? Muevelo, lolo, esta es mi inspiración Fijarme el metal, mi voz es feroz Todos en la pista se quieren divertir Rayero, 40, tú lo sueles elegir Voy a caer, voy a caer, cuáretiré por él La papa baja, aquí voy a vencer Persígueme, persígueme Persígueme, persígueme Persígueme, persígueme Persígueme, persígueme Busca tu libreta y llámalo A todo aquel que sea tu amigo Me proclama Roberto Gobernador Solicito al mejor en su gran actuación En la nueva era la competencia murió Y estuvo en el volumen el 40 salió Persígueme, persígueme 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 Bébelo para mí Bébelo para mí Bébelo solo aquí Rubén Regresa para ti con el reactive Bélalo para mí Bébelo para mí Diego el به Kilo directo para seguir Bébelo para mí Frósalo solo aquí mi Con playeros vengo a combatir Es vengan y activos escucharon a mí Los de la colectora me suelen preferir Un grupo de cosas que me prefieren Y cuando el playero pone ritmo en cuarenta Va a seguir El polaco quien le canta 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 Dice Dice Preparado cuando tu me ataque Oye menecio sígueme Oye menecio sígueme Oye menecio sígueme Cuenta presión A ver en ataque Dice 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 Quedan a los cuatro Cuando tu me ataque Oye menecio sígueme 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 Cuenta presión A ver en ataque Ya Y yo me quedo para la cara Se me regalara Se reban a mi colega Se reban a mi aldora Se pasan por así De que te toman Un monje que te gustan El pecado quien te canta Preparado cuanto te vayas Ponte a bailar Entra a partir te aflojera cuarenta Y la gasuna estoy por acá Otro Mira que me pare Preparado cuando tu me ataques Otra Mira que me pare Oye Elizabeth Sime Oye Elizabeth Sime Otra Ya que me pare Me he parado cuando tú me atañé Oye, para que te siga, oye, para que te siga Oye, para que te siga, dale, vale Llego a esta presión para que me atañé Ya para llegar, pues es por acá No para de bailar, oiga, pues brillar Que cuantos tiempos mía, chiste que más salga Y tu paso siempre firme en la pista Cuando se lo mueve, me hace temblar Me gusta, mami, miento, arrepiento y cargaral Si tú me quedas cuando llale, yo voy a sufrir Si te alejas de mi vida, yo me voy a morir Tal vez se pase todo, que a mí me voy Y tú no le convienes a ir por la vez Yo hoy voy por acá, ser campeón Quizás no me tengo pode ir nuevamente de vamos No existe nadie que me pare Me he parado cuando tus me ataques Oye, Spirit, sígame, oye, Spirit, sígame Oye, Spirit, sígame, dale Llego a esta presión para que me atañé No existe nadie que me pare Me he parado cuando tus me atañé Oye, Spirit, sígame, oye, para que te sigame Oye, Spirit, sígame, dale Llego a esta presión para que me atañé Ya para llegar ¡Ya recalla! Me gusta de nuevo, pinta como vengo, como me veis, se me toco otra vez, me gusta la tele, what's going on, what's going on, me di hasta apagarme como si me grite, pero no puede, así nunca podrás, el estilo del peto brinda esto original, es que lo hago, y con volato, te sigo yo matando. Bokki, 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 seré no me provoques, que vayas y me toques, y después te vuelvas loco, y me piensas que no te crezcas, tú en la que aparezcas, y haces algo malo, caro linda, si me rezas, pero no te conviene, sabe que me quiere, yo siento mucho jale, pero como la invención. Luciana que me pare Forts ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Tú lo quieras realizar, aquí la vení Para vacilar yo no me siento vení Porque me hace falta mi hermano Lugui Ya no quiero ron, ni cosecha, ni paní Por eso vuelvo y ah A Dios le pido que me dé valor Para enfrentar la situación Que este pueblo hoy está pasando Criminalidad, fuertes, drogadicción Solo tu mano, señor Nos puede ayudar Don, 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 don Guila, ready Para vacilar yo no me siento vení Porque me hace falta mi hermano Lugui Ya no quiero ron, ni cosecha, ni paní Tal vez si me quite No me siento vení, vení, vení No me siento vení, para mí no pasa Iván Cruz Tranqui, vuelve otra vez a cantar Pues tú sabes que para el 40 yo no me iba a quedar Todo el mundo me preguntaba si yo iba a cantar Pues aquí ya me tienes junto al playero, man Veo todo en mi área, mira que sigue muy mal Y la muerte sigue subiendo, mira, en vez de bajar Y lo que pasa son las personas que por su mala maldad Por causa del destino a la muerte lo viene a buscar Por eso ya llegó la hora de parar la muerte O si no, ¿a dónde vamos a parar? Ya llegó la hora de parar la muerte O si no, ¿a dónde vamos a parar? Esta vez el pueblo se levanta Y en el 40 te cantarán Quinto mi señor Para clamar Para pedir Que nos brindes aquí La paz Anda playero, métele de moe Sale el 40 de nuevo Paco La gente de Silla se ha tardado mucho Pero ya salió y a la meta llegó Y llegó primero que el que salió anterior Fala a mi no más y más Mira como ella baila Mira como menea Te gusta como lo baila Como lo mueve esa nena Te quedo pegando Hasta mi la gente de esquina Se queda mirándome la manera Que rápidamente que esa nena viene bailando Sólo mírame su textura Sólo mírame su figura Cómo ella mueve la cadera Y cómo mueve la cintura Y loco ya me vuelvo cuando veo esa gerencia Y le digo a mi María Y eso lo dije una vez Pues ahora lo digo De una manera diferente Para que no bailen, mi gente Pues ahora lo digo De una manera diferente Para que no bailen Ranking de nuevo con Back to the File Saliendo victorioso tu de Riverside Mirando como media con su grandius style Y pongo claro que es lo que hay Pues ahora lo digo De una manera diferente Para que no bailen, mi gente Pues ahora lo digo De una manera diferente Para que no bailen Gracias por ver el video.